El corazón, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, los huesos, los huesos, todo, se ha hecho bien, se ha hecho mal, se ha hecho mal, se ha hecho mal, se ha hecho mal, se ha hecho mal. En Jesucristo, él tenía mucho dolor, fue al doctor, hicieron algunas cirugías, su pie tenía problemas en su pie, en su cuerpo también, dolor muy fuerte, y él ya no quería vivir por ese dolor que era tan fuerte. Pero venimos y oramos a Dios, Jesucristo lo sanó, y ahorita no tiene más dolor, el dolor se ha ido en este momento. No hay más dolor, Dios lo sanó, y Dios le contestó, Dios puede hacer lo mismo con tu casa, en el hospital, en cualquier lugar donde tú estés, Jesucristo está ahí para ayudarte. Tienes que tener fe como él, tienes que tener fe, Dios te bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal!